We got this one baby Carl Wolf, David Lopera, Riggi, suena la guitarra Sé que no es nada extraño vernos en este lugar Donde el silencio grita ya no hay nada Sin ti he vivido todo fuera de lo natural Es fuerte el amor pero si acá Everything for you was once my plan You were my baby and I was your man But we kept the silence to go inside And now it speaks to our minds, girl Y de vitales de dolor Baby, I'm sorry Métete en mi mano por favor Frente a frente heridos, sentimos, ya no es igual Si aquí estamos los dos perdidos Los dos perdidos I hate the taste that we've all heard Your silence, I lose this fight Cause I don't wanna fight this feeling Y de vitales de dolor Amiga, baby Guitarrita Inevitables de dolor Frente a frente heridos, sentimos, ya no es igual Si aquí estamos los dos perdidos Los dos perdidos The haste to face, girl We're both hurting Inevitables de dolor I'm sorry I lose this fight Cause I don't wanna fight this feeling Fight this feeling No me llores, no me llores más No me llores, no me llores No me llores más No me llores más No me llores, no me llores más 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 Me te ha metido herido Sentimos a tus besos Aquí estamos los dos heridos Los perdidos Marielita Tu mirada Me lo dijo todo